La Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que se han recaudado 64 millones de pesos por el concepto de fotomultas, tras la implementación del nuevo reglamento de tránsito hace un año. En un desayuno con motivo de la Navidad y el Año Nuevo con medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Irán Almeida, reveló que hasta principios de diciembre se tiene 455.325 infracciones por este sistema, de las cuales se han pagado solamente el 59%. En la implementación del nuevo reglamento, pero además el uso de la tecnología, tenemos un incremento de notas de un cerca de un 19-22% aproximadamente. Pero cabe declarar que este tema, insisto, abona un tema sustancial, que es la transparencia de la Navidad. Anteriormente estaba el arbitrio a la imposición de policía de tránsito y podía indeterminar un ángulo de infracción. Hoy lo que estamos contendiendo también es la transparencia y posibilidades de ejecución. Presumió la reducción del 16% en las muertes registradas y que en vialidades como viaducto se redujeron en 33% los accidentes. Mientras que en el eje 3 sur, la dependencia registró un 34% menos de accidentes y en Calzada, Ignacio Zaragoza, un 24% menos de estos fatales incidentes. Con información de David Rodríguez, Imágenes de Leo Casas, Cuadratín México.